Saludos, mi nombre es Roberto Hernández y soy químico farmacéutico biólogo egresado de la UNAM. Espero que te encuentres bien y con mucho ánimo de aprender y superar las adversidades que la vida te pudiera presentar. Te doy la bienvenida al primer video del curso de matemáticas 1, en el que seguiremos el plan de estudio aprobado por la SEP para el bachillerato y nivel medio superior. En la descripción de este video podrás encontrar el link para descargar el material de apoyo. Recuerda que, si quieres que haga más videos así, puedes apoyarme viéndolos de principio a fin, dando like o comentando tus sugerencias para ir mejorando. Vamos con el tema de hoy. Si bien, a estas alturas de tu formación académica, das por hecho varias cosas, hoy veremos a fondo qué es un número, por qué se representa con los símbolos que vemos a diario y cómo es que ordenamos esos símbolos para representar la cantidad que queremos expresar. Número es un concepto que expresa la medida de una magnitud. Por ejemplo, la longitud de un escritorio que podría ser dos metros, o una cantidad en relación a una unidad, por ejemplo, cinco naranjas. Para representar los números, utilizamos los símbolos llamados numerales. El sistema que usamos para representar cantidades se llama Indo-Arabigo. Este se originó en la India y su difusión estuvo a cargo de los árabes en toda Europa. Los números que ves aquí son conocidos como números arábigos. Los símbolos que empleamos en nuestro sistema de numeración tienen como elemento geométrico de base el ángulo. La cantidad de ángulos que tienen los símbolos permitió asociarlos con cantidades específicas. Por ejemplo, el 0 no tiene ángulos, el 1 tiene este, el 2 tiene estos, el 3 estos, y así sucesivamente. Tal vez tú los escribas de forma diferente, pero esta es la base de por qué son así los números arábigos. Veamos ahora qué es un sistema de numeración posicional. Es un conjunto ordenado de símbolos denominados dígitos, cuyas reglas permiten representar datos numéricos. La norma principal de los sistemas de numeración es que un mismo símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupe dentro de una cantidad. Esta es una lista de los sistemas de numeración posicional más comunes y los símbolos que tiene cada uno. En este curso, y probablemente durante toda tu vida, únicamente usarás el sistema decimal. A menos que decidas estudiar alguna ingeniería, entonces podrías usar los otros sistemas. Aquí podemos ver los valores que puede tener cada número según su ubicación, siempre guiándonos con el punto decimal. A la izquierda están los valores enteros y a la derecha los decimales. Entonces comenzamos con las unidades que están en la primera posición, las decenas en la segunda, las centenas en la tercera, las unidades de millar en la cuarta, las decenas de millar en la quinta, las centenas de millar en la sexta, y así hasta infinito. Y lo mismo pasa con las décimas o los decimales. Las décimas que están en la primera posición del lado derecho del punto, luego las centésimas, milésimas, diezmilésimas, y así infinitamente. Conocer esa tabla de valores posicionales nos sirve para cuando nos piden expresar una cantidad en notación desarrollada. Por ejemplo, 320.25 Esto expresado en notación desarrollada, quedaría como sigue. 300 Más 20 Más 0 Más 2 sobre 10 Más 5 Sobre 100 ¿Por qué? Este 3 Son 3 centenas 2 decenas Aquí está 0 unidades 2 décimas Y 5 centésimas Veamos otro ejemplo Ahora vamos a expresar 107.03 Son 100 Son 100 Más 0 Más 7 Más 0 sobre 10 3 Más 3 Más 3 sobre 100 Habrá casos en los que nos pidan escribirlo con letra Se escribe Se escribe Una centena 0 decena 0 decenas 0 decenas 7 unidades 0 décimas 0 décimas Y tres centésimas. Otro ejemplo. Veintiocho puntos setecientos treinta y cinco. Veinte más. Ocho más siete sobre diez, más tres sobre cien, más cinco sobre mil. Esto es, o se lee, dos decenas, ocho unidades. Tres, siete décimas, tres centésimas. Y cinco milésimas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale like. Y si quieres que haga más videos así, coméntalo. O suscríbete a mi canal. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. O suscríbete a mi canal. Gracias.